Estoy esperando la confirmación del primer ministro Zavala o de su despacho, de las personas que tengan que ver con ello para que me confirmen el día y la hora en que se va a realizar esta reunión. ¿Esta reunión sería con el ministro y el presidente Pedro Pablo? Inicialmente le hemos planteado con el primer ministro porque él tiene que implementar los compromisos que ha asumido el presidente Pedro Pablo Kuczynski y hemos solicitado también la presencia de la vicepresidenta Mercedes Arauz. ¿Pedirán que se haga una asamblea o una reunión en Cajamarca para poder hacer más agilizar este tema? Además de los proyectos concretos que nosotros hemos planteado, que son tres, como ya lo hemos mencionado, la represa del Chonta, la nueva planta de tratamiento de aguas residuales y también el proyecto de ampliación y mejoramiento de las redes de agua y desagüe. Además de ello, llevamos el planteamiento también de que aquí se ejecute una sesión descentralizada, del Consejo de Ministros para poder tener una amplitud mucho mayor en cada uno de los sectores. En vivienda tenemos nuestros requerimientos urgentes, en transportes tenemos nuestros requerimientos urgentes, también en agricultura, también con el riego para las áreas agrícolas. En fin, todo ello creo que lo podemos tratar de manera integral con la presencia del Consejo de Ministros en pleno, en Cajamarca.